3. Desarrollo industrial y orientaciones obreras. Los datos presentados hasta ahora, referidos a la situación del movimiento obrero en el periodo previo al peronismo, nos han permitido poner en duda el peso habitualmente atribuido a la distinción entre obreros viejos y obreros nuevos, como variable independiente que explica el desarrollo de todo movimiento nacional popular en sociedades capitalistas dependientes, cuando en estas tiene lugar un proceso de industrialización. En la Argentina, aceptando para el caso del peronismo su inclusión en el conjunto de los movimientos nacional populares, resulta claro que, al menos en el momento de su gestación, el corte en el interior de la clase obrera es insuficiente para remitir a él como explicación de su surgimiento. En tanto, el predominio de trabajadores y organizaciones nuevas sobre tradicionales aparece en las teorías que hemos reseñado en la primera parte de este trabajo como condición necesaria para la génesis del populismo, y dado que las características que tuvieron los participantes en el peronismo no coinciden con las postuladas por la teoría, ella expresará, en todo caso, condiciones suficientes, pero no necesarias para el surgimiento de experiencias políticas nacionalistas populares. Esa es nuestra hipótesis. Efectivamente, el examen de los datos sobre el movimiento obrero en la Argentina en el periodo previo al peronismo nos llevó a estimar que algunas de las características más importantes señaladas por la teoría no se hallaban presentes. Pero nuestro objetivo no supone solamente la constatación de la incongruencia entre los datos manejados para la Argentina y los supuestos de la teoría, sino algo más. Que la teoría que describe a las conductas obreras en el populismo como absolutamente heterónomas y manipuladas no se aplicaría exactamente en aquellas situaciones en las que a la estructuración política del movimiento y a su ascenso al poder antecede un momento inicial en el proceso de industrialización en el que tiene lugar un intenso ritmo de acumulación capitalista sin la vigencia simultánea de políticas distribucionistas que puedan operar una integración rápida de la clase obrera en el sistema. En estos casos, del cual la Argentina en la década del 30 sería un ejemplo, los comportamientos obreros resultantes no divergirían esencialmente de los marcados por el modelo clásico de industrialización en los países centrales y la explicación de las peculiaridades del nacionalismo popular no podría atribuirse a rasgos exclusivamente radicados en el proceso de formación de la clase obrera, sino a las modificaciones operadas por un crecimiento industrial desplegado en la estrechez marcada por la dependencia externa sobre las relaciones de fuerza del conjunto de las clases y a una redefinición de los objetivos de la sociedad nacional expresada en nuevos reagrupamientos y alianzas entre sectores y clases estos sí, radicalmente distintos de los que tuvieron lugar bajo el modelo clásico de industrialización en los países centrales. En este último sentido, establecer un corte entre los procesos tempranos de crecimiento de la sociedad industrial y los que tuvieron lugar en el siglo XX en los países dependientes parece legítimo y es ya un principio vigente en casi todos los análisis Las consecuencias sociales no son las mismas en cada caso y exigen, por lo tanto un encuadramiento especial que respete sus diferencias Pero el intento de no asimilar mecánicamente la experiencia europea a la explicación de las consecuencias sociales del desarrollo industrial en sociedades que advienen a él tardíamente no podría llevar legítimamente a otras generalizaciones que aspiren a abarcar a cada uno de los movimientos nacional populares como si se tratara de meras ejemplificaciones de una totalidad Para el caso del peronismo creemos poder hablar de una situación en la cual desde el punto de vista de las conductas obreras el corte con el modelo clásico no es radical aunque la alianza de clases en que se expresará ese comportamiento se acerque más a los modelos elaborados por la sociología política para expresar la participación popular en sociedades de industrialización tardía La similitud con el modelo clásico estará dada por la presencia en ambos casos de un momento inicial en el que el crecimiento capitalista se realiza sobre la base de un aumento de la explotación de la mano de obra y de una sistemática marginación obrera de las decisiones políticas lo que provoca un montón crecido de reivindicaciones particulares La diferencia habrá que indagarla en el hecho de que la búsqueda de participación obrera se cruzó con fragmentaciones y reagrupamientos en el interior de las clases propietarias y de los grupos que detendían a representarlas de modo tal que la alternativa para una alianza interclases se abrió rápidamente Las formas en que se produjo el crecimiento industrial en la Argentina dadas las condiciones de dependencia frente a los centros imperialistas que lo enmarcaron y al control que sobre este ejercieron capas sociales y grupos políticos ligados a la renta de la tierra trajeron como consecuencia el desarrollo de fuerzas internas no obreras marginadas también por el sistema de dominación cuya presencia obligó a cambiar en el nivel político social el plano de las coaliciones clásicas y a desplazar momentáneamente el eje de las contradicciones sociales de una situación de enfrentamiento directo entre trabajadores y propietarios de los medios de producción a un realineamiento de fuerzas que cortó verticalmente a la sociedad y que cristalizó en nuevas formas de alianza de clases elaboradas a partir de la coincidencia en un proyecto más amplio de política nacional proyecto que supondría cambios en el sistema si en los casos clásicos de desarrollo capitalista este significó crecimiento dentro de un sistema claramente establecido con más o menos rígidas reglas de juego para el enfrentamiento interno de clases en el que el conflicto abierto de dos clases antagónicas acompañen necesariamente la implantación de una economía industrial en la cual las nuevas categorías de trabajadores industriales participan únicamente a través de su trabajo en los casos de desarrollo capitalista dependiente el crecimiento traerá aparejado no un desarrollo lineal con perdurable hegemonía de un sector social que en el momento conveniente para sus intereses convoca la participación de los sectores populares sino un proceso de crecimiento que a medida que se desarrollan provoca cambios y rupturas en los propios sectores dominantes y obliga por lo tanto a sucesivos replanteos en el interior del sistema hegemónico ahora bien dentro de esa peculiaridad del crecimiento industrial en las áreas dependientes peculiaridad que es posible generalizar como sustrato del conjunto de los movimientos populistas pueden a la vez suscitarse modificaciones fáciles de una especificación teórica un punto central a especificar es nuestro juicio la forma de participación obrera según se haya dado o no un momento inicial en el ciclo industrializador caracterizado por la asincronía entre acumulación y distribución en esas condiciones al proceso de cambios en los sectores dominantes de la sociedad y en el tipo de relaciones con el exterior que caracterizan a los movimientos populares habrá que sumar el antecedente de un rechazo obrero a las consecuencias primeras del crecimiento capitalista que se manifiesta en la génesis del nacionalismo popular a través de la decisiva influencia que tuvieron sobre este las organizaciones sindicales en otros casos quizá los más utilizados para la conceptuación teórica ese momento inicial no tiene lugar por lo que la industrialización aparece como consecuencia de los cambios en el sistema expresado por el nacionalismo popular y por lo tanto coincide virtualmente con el intervencionismo social y con la ausencia de una fuerte tradición sindical reformista autónoma ambas situaciones aunque diferenciadas del modelo clásico por el contexto de dependencia nacional que rodea a la industrialización darán lugar entre sí a procesos de participación popular disímiles en el primer ejemplo intentamos resumir las características que a través del peronismo asumió el nacionalismo popular en la Argentina en el segundo las del barguismo en Brasil dos casos que sin embargo a menudo se asimilan integralmente efectivamente tanto para la Argentina como para el Brasil el punto de llegada en cuanto se refiere a conductas obreras parece ser el mismo su movilización es canalizada por movimientos de tipo nacional popular en lugar de ser integrada a través de canales del tipo democracia representativa al estilo de lo sucedido en Europa pero si el punto de llegada parece en general el mismo y se expresa en las similitudes que emparentan al barguismo con el peronismo un análisis más pormenorizado del proceso que llevó a ambos casos a la mayoría de la clase obrera a adherir a un movimiento nacional popular permitiría identificar una serie de características diferenciales en cuanto a las formas de articulación del movimiento obrero en ambas experiencias incluso en lo que llamamos el punto de llegada es decir el momento en que el movimiento populista ya se halla en el poder pueden advertirse diferencias significativas entre los casos brasileños y argentinos en el barguismo la clase obrera es integrada al régimen directamente a través de las organizaciones estatales no son los sindicatos sino las oficinas del ministerio del trabajo el canal directo para las relaciones entre trabajadores y estado la secuencia que lleva a los obreros a participar del movimiento nacional popular es intermediada primero por el estado que desde un principio controla la movilización y organiza desde arriba a los sindicatos los que funcionan como un mero apéndice del poder en el peronismo la situación no es equivalente ni siquiera en el punto de llegada si bien el movimiento obrero es integrado en el estado si bien incluso el poder que asumen los organismos públicos para la efectivización de ese proceso es decisiva los sindicatos en la medida en que como aparato institucional son preexistentes al gobierno populista cumplen con una función de mediación entre trabajadores y poder político que les es abiertamente reconocida estas diferencias que pueden medirse a través del peso institucional que en cada una de las situaciones descriptas mantiene el movimiento obrero cuando la elite populista ya controla el aparato del estado marcan a pesar de sus rasgos particulares el punto mayor de coincidencia entre peronismo y barguismo los momentos previo y posterior a la consolidación en el poder del movimiento nacional popular darán cuenta de una diferenciación aún más neta entre ambas formas de relación entre la clase obrera y una elite orientada hacia el populismo La inconveniencia de generalizar para la Argentina hipótesis acerca de comportamientos obreros que pueden ser fructíferos para otros contextos se manifiesta al analizar las tres etapas posibles en que puede periodizarse la historia de cualquier movimiento nacional popular Primero la etapa de su estructuración Segundo la etapa del control del poder Tercero la etapa de la pérdida del control del poder Para la primera etapa la situación argentina permite definir una situación en la que la nueva elite que propone un proyecto populista se encuentra con una clase obrera ya organizada también poseedora de un proyecto social a la que expresamente le propone una alianza En la segunda etapa el populismo se consolida en el poder gracias a esa coincidencia de proyectos sociales y si luego la clase obrera irá perdiendo paulatinamente autonomía esa pérdida como ya hemos señalado no significará el abandono del reconocimiento de la independencia institucional de los sindicatos aunque ciertamente dicho reconocimiento haya podido ser en cierta medida formal de todas de todas maneras la CGT bajo el peronismo integraba como tal el aparato del estado en paridad con otras fuerzas y mantenía sus estructuras institucionales autónomas este reconocimiento encontraría su significación más clara en la tercera etapa cuando el peronismo ha sido ya desalojado del poder y son los sindicatos la única forma organizativa ligada a él que permanece en pie hasta el punto de transformarse de ahí en más y hasta el presente en la estructura principal del populismo en el llano y en la vanguardia de todo intento de reconquista del poder la continuidad del movimiento nacional popular no queda erradicada como en el caso brasileño en la burocracia política sino en las organizaciones gremiales que se transforman en la columna vertebral del movimiento mientras que la primera solo llega a invertir una representatividad formal invirtiéndose así los papeles que habrían jugado ambas estructuras la política y la sindical en la segunda etapa este esquemático listado de la dinámica que relaciona sindicatos y populismo en las tres etapas anotado a partir de las consecuencias más notorias que la intensidad de la participación obrera en el desarrollo de los movimientos populistas ha traído aparejada hasta la actualidad es decir justificado como un análisis que va del presente hacia el pasado para tratar de identificar una causación estructural del primero nos remite a un examen mucho más detallado de ciertos contextos sociales que se hallan detrás de los procesos de desarrollo de cada comunidad nacional en primer lugar del contenido que asumió la industrialización sustitutiva generada durante la década del 30 definido a partir del análisis del bloque de poder que controló económica social y políticamente el despegue de la manufactura es decir que la pregunta inicial que proponemos para poder internarnos en la especificidad del caso peronista nos induce a responder acerca de los rasgos que asumió en la Argentina el ciclo de industrialización sustitutiva desde el punto de vista de la alianza de clases que entre 1930 y 1943 lo llevó adelante y es en esta dirección donde el interés teórico que plantea el peronismo se acrecienta pues se trata de una experiencia de nacionalismo popular que llega al poder cuando lo sustancial del proceso de sustitución de importaciones está ya realizado en un trabajo anterior ya citado hemos analizado los rasgos centrales que desde un punto de vista social y político asumió ese proceso durante la década del 30 en la Argentina si en otras sociedades dependientes la crisis del 30 contribuyó a desplazar del control absoluto del poder político a las viejas elites ligadas a la producción de bienes primarios en la Argentina por el contrario la crisis trajo aparejada una restauración de la oligarquía tradicional a través de su ala más privilegiada trató por lo tanto de un proceso de industrialización no dirigido desde el Estado por sectores medios industriales sino por una elite representativa de los grupos más poderosos de los asentados ligados al comercio de exportación elite que procuró establecer a través de políticas estatales las bases para una coincidencia de intereses con los grandes industriales no abundaremos en detalles acerca de los rasgos que asumió ese proceso de movilización de la manufactura bajo control conservador que ya hemos descrito en el trabajo citado interesa en cambio resumir sus consecuencias sociales más importantes como suma de condiciones que permitirán conceptualizar luego al peronismo como nueva forma de alianza de clases que implica a su vez el nacimiento de una nueva política a en primer lugar la caracterización del bloque de poder previo al peronismo no como oligárquico tradicional puro sino como resultado de una alianza entre un sector el más privilegiado de la oligarquía ganadera y los propietarios industriales estos en una primera etapa escasamente diferenciados internamente b la fragmentación que se opera en cambio en el sector de propietarios agrarios de especial significación en el nivel de la política ya que las orientaciones de los ganaderos desplazados encarnizadamente antiindustrialistas gobernarán el tono ideológico de los principales partidos de oposición la unión civil que radical y el partido demócrata progresista c el crecimiento en el monto de la mano de obra ocupada en la industria es decir lo que en principio podríamos definir como surgimiento de un nuevo proletariado cuyo ingreso no se efectúa en momentos de intervencionismo social sino por el contrario de represión política y de restricciones en los consumos lo que acentúa la oposición obrera al sistema y el crecimiento de la organización sindical c el desarrollo sobre todo a partir de la guerra de una capa numéricamente poderosa de industrias subsidiarias y de mantenimiento cuyos propietarios se enriquecieron velozmente al amparo del proteccionismo automático si en una primera etapa la sustitución de importaciones se basó en la expansión de viejas industrias y en la erradicación de nuevas empresas extranjeras o en la ampliación y transformación de las plantas que muchas ya poseían y que estaban dedicadas a la comercialización de productos importados en una segunda etapa la industrialización sustitutiva se completa a través de estos nuevos industriales que proliferan a partir de la circunstancia excepcional de la guerra pero que requieren que el estado siga protegiéndolos una vez finalizada esta el grado de organización de esos industriales para la defensa de sus intereses inmediatos era mínimo así como el eco que pudieron encontrar en los partidos políticos tradicionales el crecimiento hasta límites nuevos de las funciones del estado en el área económica así como la asunción de un papel equilibrador de los intereses particulares de las clases que constituían la alianza de poder lo que tendía a acentuar su autonomía relativa esta constelación de fuerzas sociales a las que habría que sumar por el papel desencadenante que jugarían en el proceso a las fuerzas armadas que caracterizan líneas generales a la situación previa al surgimiento del peronismo hace referencia a una estructura social particularmente compleja es decir a un punto de partida del que despegará el nacionalismo popular considerablemente más plural y a la vez más articulado en alianzas entre clases y sectores de clases en cuyo fondo operan los datos de un crecimiento industrial considerable que ya había llegado al promediar la década del 40 a transformarse en el polo más dinámico de la estructura económica visto dentro de este marco qué significados adquiere el peronismo entendido en uno de sus planos es decir como política de un sector de las clases propietarias cuyo rasgo diferencial consiste en ofrecerle canales de participación a las clases populares promoviendo una apertura en las estructuras de poder a nuestro entender y como hipótesis que será necesario desarrollar la participación obrera era condición necesaria para llevar a cabo el proyecto hegemónico de un sector de las clases propietarias principalmente el que agrupaba a los industriales menos poderosos y de la burocracia militar y política que tendía a representarlos en un doble plano en primer lugar en el de los obreros concebidos en su función de consumidores para una industria cuyo futuro solo podía depender de la ampliación del mercado interno esto planteaba abiertamente la necesidad de intervencionismo social que no había surgido en la primera etapa del ciclo de sustitución de importaciones porque en ella a la industria le había bastado con llenar el vacío en un mercado preexistente dejado por las manufacturas extranjeras y que tampoco había surgido durante la guerra por el insospechado crecimiento de la exportación de productos industriales en segundo lugar por las propias necesidades de legitimación política que tenía la élite estructurada alrededor del movimiento militar de junio de 1943 que tras una serie de intentos fracasados por lograr el apoyo de agrupaciones tradicionales especialmente el radicalismo sólo pudo encontrar como base de su legitimidad la movilización de las clases populares lo importante a señalar de cualquier manera es el hecho absolutamente nuevo y como se vio rápidamente circunstancial de que la satisfacción de las reivindicaciones obreras acumuladas en la primera fase del crecimiento sustitutivo coincidía con el proyecto de desarrollo económico de un sector propietario esta situación es la que hace viable una alianza interclases como la expresada en el peronismo ahora bien si la existencia de un proceso de diferenciación en el interior de las clases propietarias puede ser planteada como una de las condiciones que propiciaron el surgimiento del nacionalismo popular a mediados de la década del 40 en la Argentina ¿qué papel puede haber jugado en el mismo proceso una eventual diferenciación interna en la clase obrera tal como lo enfatiza la literatura sociológica corriente? es evidente que en el trasfondo del proceso de movilización popular que se opera durante la década del 30 y que estallará en el peronismo se encuentra el crecimiento del monto de la mano de obra ocupada en la industria sería posible en ese sentido aceptar como una base general para el análisis de los cambios de la composición interna del proletariado originados en ese proceso de crecimiento una gruesa distinción entre obreros viejos y obreros nuevos pero el camino analítico hacia una discriminación entre los nuevos surgidos como obreros industriales a partir de mediados de la década del 30 obliga a asociarlos en tanto fuerza de trabajo con el proceso mismo de industrialización si lo que interesa es conceptualizarlos en términos estructurales y no psicosociales ese proceso supone básicamente y en la medida en que trae aparejada una expansión que puede medirse a través de la aparición de nuevas fábricas dentro de las viejas ramas y en el desarrollo y en el desarrollo de nuevas ramas industriales un crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo en el mercado la oferta estimulada por las posibilidades de crecimiento de la manufactura agruparía a quienes genéricamente se considera como los nuevos obreros como desglosar en el interior de esa categoría un listado más o menos elemental nos indica que el crecimiento de la mano de obra ocupada pudo estar integrado por 1 migrantes de zonas rurales atrasadas sin experiencia de control de sus propias condiciones de existencia sin hábitos de trabajo industrial socializados dentro de valores tradicionales y sin ninguna experiencia de participación autónoma en el área política pese al proceso de sufragio universal abierto en 1912 y al ciclo de apogeo y declinación del radicalismo 2 migrantes de zonas rurales con desarrollo capitalista expulsados por la crisis agraria 3 jóvenes hijos de obreros urbanos 4 mujeres de origen urbano 5 obreros industriales desocupados durante la crisis del 30 que solo comienzan a obtener otra vez trabajo permanente a partir de la expansión posterior a 1935 de estos cinco subtipos solo los agrupados en uno coincidirían a priori en términos de orientaciones con las características que habitualmente son adjudicadas en un sentido lato a la nueva clase obrera es decir que aún aceptando colocar entre paréntesis a los viejos trabajadores desconociendo así su efectiva participación en la génesis del populismo se hace necesario para poder otorgarle jerarquía explicativa suficiente a la presencia de los nuevos especificar mucho más el concepto el primer reclamo contra su uso habitual es pues el de su bajo nivel de especificidad si el punto de partida para la explicación del populismo es la heterogeneidad obrera ella debe ser particularizada mejor nuestro punto de vista es que la participación de los trabajadores en los orígenes del peronismo debe ser explicada fundamentalmente por su contrario es decir por la homogeneidad de la clase obrera como fuerza de trabajo eclotada en un momento en el que culmina un largo ciclo de acumulación sin distribución peor aún en el caso en que se decide a partir de la heterogeneidad esta manteniéndonos en el nivel de los actores debería ser precisada de una manera menos gruesa que la que propone la división entre viejos y nuevos en esa dirección se daría entonces un paso analítico al discriminar dentro de los nuevos según su origen de modo tal que las características tradicionales o anómicas supuestas para la totalidad quedarían en todo caso reservadas sólo para un sector el de los migrantes provenientes de zonas agrarias atrasadas cuya adhesión al populismo por masiva que ella fuere no alcanzaría para explicar el monto total de la participación obrera más pertinente resultaría categorizar la heterogeneidad según tipos de experiencia industrial lo que permitiría cortar el interior de las otras categorías propuestas podrían hablarse en este caso de obreros con experiencia exitosa en la lucha por el control de sus propias condiciones de existencia de otros ubicados en el polo opuesto sin ninguna experiencia política ni sindical y finalmente de un tercer estato cuya importancia en el análisis de los orígenes del peronismo nos parece decisiva en el que podríamos agrupar a aquellos trabajadores con una experiencia de lucha autónoma fracasada nos referimos en este caso a un núcleo de trabajadores de origen urbano o rural viejos o nuevos cuya experiencia en la industria hasta 1943 1944 de enfrentamiento con el estado y con los patrones no obtiene resultados tangibles lo que crea en ellos una conciencia de oposición y un estado de disponibilidad para encarar la satisfacción de sus reivindicaciones gremiales o políticas por canales distintos que los puestos aprueban en el periodo anterior se trataría por lo tanto de una heterogeneidad cuyos indicadores surgirían de la estructura misma de las relaciones de los actores como obreros enfrentados al estado y a los empresarios por reivindicaciones de clase y no de experiencia anterior o del choque entre ella y un genérico mundo urbano su alcance no daría para cortar en dos las orientaciones obreras globales frente al populismo pero sí para discriminar formas o tipos de participación predominantes dentro de una mayoría obrera que colabora activamente en la constitución de una alianza nacionalista popular como salida política frente a otra alternativa de alianza a fin de satisfacer así las reivindicaciones acumuladas durante más de una década de expansión capitalista en efecto a medida que el razonamiento acerca de las peculiaridades de los trabajadores surgidos en las condiciones creadas por la industrialización con control conservador tiende a complicarse adquiere a su vez nuevas dimensiones el problema de las formas de participación de la clase obrera en un movimiento nacional popular la hipótesis relativa a una mera ligación de tipo irracional espontánea y puramente inmediatista en términos de reclamos parece comenzar a perder consistencia por imposición de su simplicidad que no se corresponde con la articulación más diferenciada del mundo obrero es así como tratando de seguir una dirección analítica más refinada la heterogeneidad obrera se proyecta al plano de una mayor diversidad posible de formas de participación en el movimiento nacional popular y por ello el privilegiar unas sobre las otras se transforma en una cuestión empírica no teórica salvo que se parta de un estereotipo las formas de participación de la clase obrera en el populismo se despliegan en un arco que puede ir desde las formas más pasivas hasta las más activas en primer término como proyecto autónomo menos estructurado puede pensarse en el mero apoyo electoral luego en el apoyo a través de movimientos callejeros o en las fábricas en la participación a través de organizaciones políticas en la participación política a través de organizaciones gremiales lo que supone una previa identificación de clase como escalón hacia la integración en un movimiento más vasto dentro de la tipología de movimientos nacional populares el peronismo ofrece la particularidad de que en el la participación obrera a través de organizaciones sindicales ya sea en el momento de su apogeo como en el de su estructuración o su caída tiene un peso propio en relación con las otras formas posibles de participación como no lo alcanzó en ninguna experiencia nacional popular contemporánea a ella en América Latina por ello ese plano el que permite discriminar la participación obrera en el nivel de las organizaciones es el que nos interesa en primer lugar y además porque es a partir del examen del peso de las organizaciones en la constitución de una alianza que es posible transferir el análisis político del nivel de los actores al de los grupos y remitir el problema de la especificación de las conductas al plano de la descripción de los intereses desde ese punto de vista encontramos a nivel organizacional en el periodo peronista la coexistencia de tres tipos de organizaciones gremiales uno sindicatos viejos dos sindicatos nuevos tres sindicatos paralelos en los primeros agrupamos a aquellos sindicatos tradicionales del tipo de la unión ferroviaria la fraternidad gráficos trabajadores del estado fundados con anterioridad a la década del 30 que agrupaban preferentemente a los trabajadores de servicios y que controlaban a comienzos del peronismo a la confederación general del trabajo y a las federaciones gremiales menores como la unión sindical argentina en los segundos agrupamos a los sindicatos fundados con posterioridad a 1943 representativos de ramas de la economía en la que se produce un intenso crecimiento industrial posterior a la década del 30 y en la que sus trabajadores no habían sido organizados por los dirigentes viejos ejemplos de ellos serían químicos trabajadores de la industria eléctrica obreros del tabaco etc los terceros finalmente serían aquellos sindicatos nuevos en cuanto a fecha de fundación pero que surgen como alternativas organizativas en ramas de la producción en las que ya existían sindicatos estructurados por los viejos los ejemplos más notorios serían los casos de textiles y metalúrgicos partiendo de esta complejidad organizacional del movimiento obrero la etapa siguiente llevaría a tratar de especificar el peso relativo en cuanto a participación que cada una de estas categorías en que hemos agrupado de los sindicatos tuvieron en el momento de la génesis del peronismo una rápida observación de los datos disponibles nos reveló que la articulación gremial del nacionalismo popular tomó la forma de una coincidencia entre sindicatos viejos sindicatos nuevos y sindicatos paralelos el punto de partida para el análisis de la participación sindical nos remite a la escasa significación del corte organizacional como núcleo básico para una explicación del apoyo inicial de la clase trabajadora al peronismo no podría afirmarse de ningún modo que en momentos de la configuración del nacionalismo popular las organizaciones viejas en bloque o siquiera mayoritariamente mantuvieron una actitud de oposición frente a las actitudes favorables al peronismo por parte de las nuevas lo que sí podría discriminarse en todo caso son las áreas en que la participación de unas y otras fue más o menos intensa hemos visto ya que en el plano de la articulación formal de la alianza entre la elite política y la clase obrera fueron los sindicatos viejos y los dirigentes tradicionales quienes más peso institucional tuvieron por haber mantenido bajo su control las organizaciones gremiales más importantes lo que resultaba decisivo dado el carácter explícito que adquirieron los acuerdos si en el área de la dirección organizativa fueron estos quienes operaron con mayor posibilidad de influencia podría afirmarse a modo de hipótesis que en lo que se refiere a la actividad callejera que tanta importancia política adquirió en los momentos cruciales para la estructuración del peronismo el 17 de octubre de 1945 por ejemplo el papel de los sindicatos nuevos y paralelos adquirió un volumen relativo mayor como factor de movilización ahora bien del mismo modo que podrían distinguirse grados de participación según tipos de sindicatos sería posible desde el punto de vista de la composición interna de la clase obrera como fuerza de trabajo discriminar también formas de participación en el populismo según tipos de experiencia industrial vividos por los actores combinando incluso ambos criterios mientras los trabajadores con experiencia exitosa de lucha sindical autónoma entenderían las relaciones con la elite política como un acuerdo con una fuerza externa a la clase obrera mediante el cual obtienen satisfacción para sus antiguos reclamos aquellos obreros con reclamos derivados de una experiencia industrial pero no satisfechos por la actividad desplegada por el sindicalismo y por los partidos tradicionales de izquierda en el momento anterior serían más proclives a disminuir la mediación sindical para instrumentar su participación y a enfatizar en cambio su condición de adherentes a un movimiento político al que habrán de integrarse con reivindicaciones propias pero sin el grado de condicionalidad otorgado por la intermediación del aparato gremial por lo que finalmente dependerían más de las decisiones de la elite política todavía más se acercarían a este extremo obviamente aquellos trabajadores sin ninguna experiencia de lucha a través de los trabajadores siguiendo esta dirección de análisis según la cual la heterogeneidad se define desde dentro de la experiencia industrial sería lícito derivar que la mayor o menor probabilidad de heteronomía obrera en un movimiento de tipo populista se relaciona con el peso que los trabajadores le otorgan en tanto fuerza mediadora al sindicalismo en función de los resultados que ese instrumento de lucha ha tenido para ellos en el pasado efectivamente en la medida en que la participación obrera en el populismo sea fuertemente mediada por el canal de la organización sindical operando esta como eslabón entre los trabajadores y una fuerza con la que se coinciden pero a la que se percibe como ajena la posibilidad de una orientación autónoma es mayor si ese papel intermediador no es reconocido por los obreros sea por carencia de experiencia en esa dirección o por una experiencia fallida es más alta la probabilidad de subordinación a intereses ajenos a los de la clase estas categorías de trabajadores podrían desde luego encontrarse dispersas en los tres tipos de sindicatos pero es probable que la mayor frecuencia a favor de una valoración positiva del papel mediador del sindicalismo y de la necesidad de mantener una independencia relativa frente a las instituciones ajenas a la clase se encuentre en las organizaciones y en los dirigentes tradicionales y que por lo tanto fueran estos quienes reivindicaran con mayor vigor la defensa de una autonomía sindical de tipo reformista frente al poder político del estado en el caso de la participación obrera en el peronismo nos hemos encontrado con un significativo peso de organizaciones sindicales con larga tradición anterior que durante todo el proceso de estructuración del nacionalismo popular mantuvieron fuertes reclamos de autonomía y que incluso los llevaron al nivel de la política mediante la organización del partido laborista no habría en ese sentido una disolución de la autonomía en favor de la heteronomía obrera en el momento inicial del peronismo en la argentina sino en todo caso en una etapa posterior es posible postular incluso que en una primera etapa de la relación entre organización sindical y élite política populista aun cuando ésta ya coparticipaba del poder como sucedió entre 1943 y 1946 la primera mantenía a los efectos de una alianza un peso relativo mayor en la relación de fuerzas que la segunda en ese primer momento la élite busca la negociación con los sindicatos ofreciendo expresamente un pacto que éstos aceptan en términos de un acuerdo de intereses hay luego una etapa intermedia en la que merced al apoyo orgánico del sindicalismo la élite puede articular su aparato político y con el apoyo de la mayoría de la clase obrera llega a controlar de manera total el aparato del estado finalmente se abriría un tercer momento cuyo nudo estaría en la disolución por orden oficial del partido laborista en el que la élite política ya controlando el estado tiende gradualmente a liquidar la autonomía de los sindicatos pero sin poder pese a todo eliminar por completo su rol institucional hasta el punto que al producirse el derrocamiento violento del populismo el sindicalismo pasa a ser su columna vertebral tal como ya lo hemos señalado desde el punto desde el punto de vista de los comportamientos obreros su adhesión al populismo en el momento de su estructuración podría ser entonces legítimamente percibido como la elección más adecuada dentro de las alternativas ofrecidas por la realidad de una alianza política que pudiera servir de salida a un proceso de industrialización que se llevaba a cabo bajo el control de una élite tradicional sin por lo tanto ninguna participación obrera ni ningún tipo de intervencionismo social y esta percepción no debía implicar necesariamente una ruptura con lo que constituía la tradición reformista del movimiento obrero argentino al menos claramente desde los años 30 la que incluía la posibilidad de negociaciones y acuerdos con el estado así cualquier análisis de un movimiento nacional popular surgido como respuesta política a un proceso de rápida industrialización necesita tener en cuenta el grado alto o bajo de complejidad de la estructura social en el momento previo al populismo uno de cuyos indicadores más significativos para el análisis de la relación entre clase obrera y nacionalismo popular es el nivel de desarrollo de la organización sindical las teorías en cuyos puntos de partida se enfatiza el grado de tradicionalidad previo al despegue industrializador tienden necesariamente a extender a límites absolutos la caracterización de la clase obrera en su conjunto como integrada por nuevos contingentes atraídos hacia la ciudad desde polos de atraso rural si el desarrollo industrial es paralelo con el ascenso al poder de una elite populista como en el Brasil las conductas obreras pueden ser aplicadas como resultado de una supervivencia de restos de tradicionalidad normativa combinada con un marco situacional que favorece a través de los consumos urbanos proyectos de movilidad en el caso contrario si hay una etapa en que el desarrollo económico no coincide con el intervencionismo social los nuevos obreros quedarían disponibles para ser integrados por el populismo porque su ingreso en el mundo urbano les acarrea la pérdida de sus viejos anclajes normativos sin que una integración adecuada les proporcione un sistema de valores moderno como reemplazo del encuadre perdido por lo que entran en un estado de desintegración anómica en ambas versiones el resultado obtenido es heteronomía pasividad e incapacidad de proyectarse más allá de la zona de intereses inmediatos como componentes esenciales de la conducta obrera como hemos intentado ejemplificarlo el análisis del peronismo en una de sus etapas pone en cuestión el modelo de la heteronomía obrera como condición principal para el surgimiento de todo movimiento nacional popular el sentido del presente trabajo no avanza mucho más lejos de este punto en el que se plantean el cuestionamiento de los esquemas explicativos más habituales a partir del peso notorio de obreros y organizaciones viejas y de tradiciones reformistas que que encontramos en los orígenes del peronismo esto no significa desde ya postular un modelo exactamente inverso al anterior sino en todo caso relativizar las proposiciones centrales de este en la explicación del momento genético del populismo intentar otorgarles un marco histórico por medio de un análisis que busque la periodización de las relaciones entre clase obrera y populismo según distintas etapas de ésta y proponer un encuadre teórico para el estudio de los movimientos nacional populares que incluyan como preocupación fundamental una discriminación sobre las formas sociopolíticas que adquirió en cada contexto nacional el proceso de industrialización y que trate de definir las conductas de los actores de dicho proceso en términos que acentúen sus intereses de clase por encima de sus orientaciones normativas